El que más bebé, ese. El que más bebé. Estamos acá con la gente de Marea Roja, que podemos decir que ganó merecidamente su premio. Claro, sí. Vamos, vamos, bien. Un aplauso ahí. Igual es que no se presentaron. Es triste. Partido duro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuánto ha sido? 7-0, 7-0. 3-0. 3-0. 3-0. Bueno, le vamos a entregar acá el premio. Algo que le iba a decir de ustedes como capitán del equipo. Buen partido. Buen partido. Ahora tienen un amistoso acá con los muchachos. ¿Quiénes son? Son campeones del A. No, no. ¿Los negros? Sí, sí. Los pibes desastre. Los pibes desastre. Un equipo que está jugando un torneo que empezó hace poco. Larguero, Larguero se fue. Larguero se fue. Así que van a tener que ganarlo, pero el fornete lo van a ganar. A ver, por lo menos. No, 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 no. Gracias. Gracias.